Hola mis chismosas de chismosas, oigan les traigo una mega historia de cómo me enteré que me pusieron los cuernos, pero con una trama que ni a la rosa de Guadalupe se le hubiera ocurrido, de verdad. Vamos a empezar. Esta historia la subió nuestra amiga Julia en TikTok. Ahí subió todas las capturas de pantalla. Ella se llama Julia, está casada con un señor que se llama José, tienen tres hijos, creo que tienen más de 10 años de casados. Tienen un negocio que hicieron juntos y aparte ella es manicurista y comenta que hacía días, esto lo subió como por Julio, que hacía días que le estaban llamando por teléfono para hacerle reservaciones para uñas y no asistía. O sea, como nada más para apartarle la cita y que pues ella perdiera ese turno para alguien más, como que esa era la intención. Dice que le marcan de un número, de otro número diferente, pero ella ya había reconocido esa voz y dijo, ah, esta es la misma y me la quiere volver a aplicar. Y le dice que quiere otra cita, pero ella le dice, ¿sabes qué? No, no tengo. Más para más tarde, no. Mañana, no. La otra semana, no, no tengo. No, no tengo disponibles citas. Y hasta ahí quedó. Después que le llegan unos mensajes, vamos a verlos. Y entonces ahí fue donde dijo, no, yo estas historias yo ya las he visto antes, eso de que voy a ser directa. Y este, y dijo, ¿será la misma persona la que me ha estado hablando por teléfono? Entonces, vamos a continuar. Para esto, le hace una llamada y ella le dice, no marques, textea. Hace tiempo que conoí a tu esposo y él me dijo que era soltero, le creí. ¿Cómo se llama él? José. Sé directa. Tengo dos hijos con él. Lo conocí mientras trabajaba. Pero me daba dinero y me sacó de trabajar. Era muy detallista. Me enamoré. Wow, pareciera que hablas de otro. ¿Y qué puedo hacer yo? Déjalo. Es mío y de mis hijos. Tú trabajas. Puedes mantener a tus hijos. No, jamás. Y claro que trabajo. ¿Lo amas? Después de lo que te dije, tengo muchos años con él. Yo puedo dejarlo sin broncas. Amor propio me sobra, incluso para darte un poco. Voy a hablar con él, ahorita que llegue del trabajo. Y le diré que su amante me envió mensaje. ¿Cómo te llamas? Es a ti que no te importe. El nombre es lo de menos. Date tu lugar. ¿Que me dé mi qué? Mis hijos merecen tener todo. Los tuyos han vivido a gusto. ¿Vas a dejarlo? Déjanos ser felices. Él no haya cómo decirte, porque me ama a mí. Ok. Mira, yo no peleo por hombres. Menos si son infieles. Primero necesito hablar con él. Voy a enviarle tu número para ver si te conoce. Ojo, si esto es cierto, voy a dejarlo. Pero la casa es mía. La camioneta es mía. Y el negocio es de los dos. No, ya sabía. Lo quieres dejar sin nada. Eres de lo peor. ¿Y pues qué hace nuestra amiga que confiaba ciegamente en él? Enviarle mensaje al marido. O sea, ponerlo sobre alerta de lo que estaba pasando. Vamos a ver los mensajes. Buenas noches. ¿Ya menos llegas a la casa? Te marqué, pero creo no escuchaste el cel. ¿Será que puedas ver mensajes? Hola, princesa. Ya casi. Lo traía en silencio. Dime, ¿pasó algo? ¿Están bien los niños? No, nada. Todo está bien. Solo quise enviarte un mensaje para saber dónde estabas y contarte algo. A ver qué pasó. Fíjate que me han marcado desde un número. Pero me estaba bañando y no alcancé a responder. ¿Crees que sea algún cliente? Y aquí le pasa el número de teléfono. Es este número, ¿lo conoces? Deja checo. Dí está registrado. Ok, espero. No, bebé, no lo tengo. Regístralo y envíale un WhatsApp. Sí, ¿verdad? Eso voy a hacer. Ahorita le marcamos. Si quieres, ya casi llego. Y le manda fotito de por dónde va para que ya vea que ya va a llegar. Ok, sí, te espero. Ahora que recuerdo. Creo que ese número era de mi mamá. Me mandó mensajes diciendo que era tu amante, que te dejara. Ay, no, otra vez tendré que hablar con ella. Amor, mi madre no nos quiere juntos, pero tú sabes cuánto te amo. Pues sí, ahorita checas los mensajes. Y se la creyó todita. De verdad, creyó que era la suegra. Hasta le mandó mensajes al día siguiente, pero ya refiriéndose a ella como suegra. Y le marca por teléfono, sin obtener respuesta. Suegra, conteste, no soy Coppel. ¿Quién eres? Soy Julia. Le marqué y no me contestó. Ah, no te tengo registrada. ¿Cuál Coppel? Yo no le debo. ¿Cómo cree que no me tiene registrada? Búsqueme bien. A lo mejor me registró como Julie. No se enoje. Yo creí que por eso no contestaba. Ya ve, la última vez que fuimos le cayeron los de Coppel por abonos atrasados. No se oye, suegrita. Escriba. Y pues le manda otro audio. Que quiere decir que el teléfono sí lo trae a la suegra. Porque si no, ¿cómo se atrevería a mandarle audios? No se escucha. Sí, pícale al triángulo. No, no se oye. José, ¿qué quieres pues? ¿Y mi hijo? Es que ayer me acordé de usted y quería invitarla. Trabajando. ¿A dónde? Ah, sí me dijo José que lo ibas a bañar porque iba a llover. La quería invitar a alejarse de mi vida. ¿Quién le dio mi número? Quedó. Ayer usted me mandó mensajes y hoy dice que no sabía quién era. ¿Quiere que deje a su hijo? Se va a quedar con las ganas. Y ojalá se acostumbre porque no lo voy a dejar. ¿O lo quiere para usted? Él ni te quiere. Nomás está ahí por la estabilidad económica y sus hijos. Pa' que te enteres. Desde que empezaste a agarrar tu dinerito, él ya no me da porque según tú haces las cuentas y solo le das para gastar. Sí, señora. Y dormimos en camas separadas. Por ahí hubiera empezado. Usted lo que quiere es dinerito. Así es, señora. Al hombre, ni todo el amor, ni todo el dinero. Sin vergüenza. Hay un Dios. Sin vergüenza a usted que tiene 48 y no trabaja. Nomás espera dinero de sus hijos. Conchuda. Pues pídale a Dios trabajo. Quiera a su hijo. Venga por él. Pero dígale que usted me mandó mensaje ayer diciendo que era su amante. A ver si muy buena madre. Yo estoy enferma. Ellos lo saben. Ven. ¿Y por qué le diré eso? Al menos que seas una metiche. Y ahí sí te va a dejar. Y a ver cómo le haces. Si le dices eso, te vas a quedar sin nada. Pues que me deje. Quisiera. Buena, señora. Yo ya me voy a iniciar a trabajar. Pero venga a mi casa. Cuando guste. Que su hijo desde ayer ya vio los mensajes. Por eso le marcó tarde para ver el número. Por cierto. Su hijo ni la tenía registrada. Dice que no va a hablar con usted. Que tampoco irá a su casa hasta que usted venga y aclare esto. Erra. Me lo volviaste. Así son todas las de tu tipo. Eres lo peor. Separar a una madre de su hijo. No tienes perdón, maldita. Bendiciones. Pero espérense que ahí no se acaba la cosa. O sea, todavía le pusieron más drama a la historia. Ella le manda, o sea, la suegra le manda mensajes al hijo. Y él le da su lugar a su esposa por mensajes. Y todo esto, ella lo vio. Ella se sentía soñada porque su marido le estaba dando su lugar delante de su mamá. Entonces, vamos a ver la conversación que tuvo la suegra con el marido. ¿Y estas mensadas qué? Ya me las enseñó tu hermana. Dile a tu vieja que si muy brava me desbloqué. Hola, ma. Buenas noches. ¿Cómo está? Yo estoy bien. ¿Y usted? ¡Endejo! Contesta lo que te pregunté. Amá, usted empezó. La anda siendo famosa. La anda funando. ¿Qué es eso de funar? Dígale a la Karen que le diga. ¡Famosa tus huevos! Amá, no sea grosera. Usted le habló a Julia y le dijo que era mi amante. ¿Para qué se lleva si no va a aguantar? No voy a ir a tu casa hasta que me expliques qué es eso de funados. No tenga miedo. No se la desgreñan. Iría, ma. Le voy a pedir que pare esto. Yo hablo con Julia en la noche. Usted y Karen también. Primero está mi familia y ustedes después. Todo, endejo. Te dije que te quedaras con la Nicole. Ella sí me quería. No como la tlaxcuala esa. Nicole era bien atenta conmigo y me apoyaba. Tú pides, jefa. Como si yo te escogiera tus vatos. Anexados como don. ¿Quién sabe quién? ¿Cuándo me vas a traer dinero? El domingo no te pude pedir. Ahí estaba tu leona. Y ya ves que es bien muerta de hambre. Cuando guste, ma. Aquí hay chamba. Y se le paga los sábados. No le falta el respeto a Julia, ¿eh? No, hijo. Es que he estado enferma. Tus hermanos me llevaron a consulta, pero a ti te tocan los medicamentos. ¿Qué le recetaron? Lo mismo, hijo. Pásame la receta. Al rato llego a la farmacia a Guadalajara y se la compro. No tengo receta. Es que se la mandaron a Karen en su celular donde dice la M. Dígale a Karen que me la mande. Se salió a la calle. Deposita la cara en el dinero de las medicinas. No, jefa. Mande su receta. Es que para hacer transferencia lo hace Julia. Todo, Julia. ¿No puedes decidir tú? Diario te trae de perro. ¿Vas a depositar o no? Dile a tu señora dueña de tus quincenas que tu madre está enferma y le urge dinero. Que mañana ponga más uñas y lo repone. Amá. No dígale usted. Ya voy a trabajar. Nomás le encargo que ya no estén molestando. Respeten mi familia. Yo con usted ni voy por lo mismo por como son. Así evitamos problemas. Te traen con correa y estás bien estupido. Ya, amá. Le hablo después. Ando manejando. Inga tu mare. Tú y la tlaxcuala esa. Amá. Ya se durmió. Para que vea lo que es funar. No. ¿A qué hora se duerme o anda rezando? ¿Qué traes? Pídale a su santo más poderoso que le cure ese corazón y quiera a mi esposa. Traigo ganas de decirle sus verdades, pero es mi jefa. Sigue imaginando que esa víbora no tiene perdón ni de Dios. Ya estuvieras, pero te faltan evos. No, ya, amá. En serio. Pórtese bien. ¿Por qué siempre pelea con sus nueras? Deje que seamos felices. Disfrute. Pues tú, leona. Empieza de agresiva. Y luego tú que le sigues la corriente. Pareces erro amarrado. No, jefa. Es que a veces se pasa. Y a mí me hace broncas acá. Te dije que no anduvieras con ella, pero eres terco. Y eso te ganaste. Eh, ale. Ya va a empezar con razón. Mi papá la dejó. No se crea. Mínimo a mí no me traían como perro amarrado atrás de su mujer. Me gané el cielo y las estrellas con ella, ma. Me trae bien enamorado desde 13 años atrás. Así iré. Pues te confundiste de galaxia. Porque esa vieja parece hoyo negro. No puede salir de ella. Pues ni que fuera el espiano, mamá. Usted se quedó con las ganas. Mi papá ni la quería. Quiso más a doña Esther. Con ella sí se casó. Amá. Tarda mucho escribiendo. Esa vieja ya estaba más arrugada que una pasa. Esa vieja no tenía nada que ofrecer, pero tu papá es bien inútil. Ven y escribe tu pendejo. Ni tanto, mamá. Se ve más joven que usted y es más grande, ¿no? Mi papá es bueno. Ya se agüitó. Amá. ¿Se va a disculpar con Julio o no? Si no, ya y muere porque me mandó a dormir a la sala. ¿Sí o no? Usted en su catre viene a gusto y yo aquí. Iré. Bueno. Pero para ser un inútil, nada bueno aportó en mi relación el viejo rancio ese. Pero usted lo engañó. No. Dile que deje de andar de muerta, de hambre. Andaba con el señor de la vuelta. Porque no tiene ni el perdón de la virgencita. Ya pórtese seria, mamá. Usted es la que no tiene para comer. Es que me hace enojar. Usted tiene que pedir disculpas. Pero sabes que te quiero mucho, hijo. Yo también, mamá. Yo en ningún momento tuve la culpa de nada. Pero ¿se va a disculpar o no? Dice Julia que si se disculpa, le da el dinero. Cuando ella me dé el dinero, queda perdonada. Y tú tienes que pagarme mi receta. No, entonces, pela. No, mamá. Le hablé a mi tía. Dijo que andaba en la calle platicando con doña Mago. Que no fueron al doctor. Trabaje, mamá. Está joven. A la mera se haya un chaburruco que la mantenga. Esa vieja ya le queda menos visión que su propia vida. ¿Qué le vas a creer a ella? Pues ya estuvieras. Porque usted no entra en razón. No le hace a mamá. Ya, mijo. Vamos a tener una convivencia sana. Es cierto que estoy alterada. Pero los medicamentos, ¿sí me los vas a pagar? Ya no quiero pedos. Ni de aquí, ni de allá. Comporto así como mi madre. Y ella como esposa. Si la conocí primero para que no salga con su sermón. Discúlpame, hijo. Pero ella es mi esposa y mis hijos. Así que si vuelve a hacer sus cosas, no voy a volver a ir. Está bien, pero espero que me pagues mis medicamentos. Gente jodida. Seguro no les alcanza ni para una caja de paracetamol. Trato. Trato, hijo. Arre pues, jefa. Ya me voy a dormir. Descansa, hijito lindo. Mañana viene. Adiós. Buenas noches. ¿Mañana viene? Buenas noches a tu esposa también. Si Dios quiere, sí. Y pues, después de este telenovelón y de que él enseñara todos los mensajes y la forma en la que le estaba hablando a su mamá, ya se sentía soñada. Y pues, se dispusieron a dormir, pero dice que ese día no sé qué cosa comió, que le provocó una diarrea de aquellas buenísimas. Dice que se acostó, se durmió, pero le empezaron a gruñir las tripas así de esas de que, córrele porque se sale. Y se fue corriendo al baño. Dice que cuando regresó, escuchó el celular y dijo, pero pues, ¿qué horas son estas? Horas de seguir mandando mensajes. Y dice que ya no es estar respiando conversaciones ni mucho menos, pero pues, le llamó la atención, le dio curiosidad y vio que era la suegra otra vez contestándole al hijo. Y entonces leyó un último mensaje que le envió él a ella cuando supuestamente Julia ya se había quedado dormida. Amá, ya se durmió. Es que Julia apenas se durmió. Le agradezco el paro. Ya hablé con Rocío en la tarde. La caga. Yo no sé para qué le dijo que es mi amante. Gracias por el paro me salvó. Y aguante a Rocío unos días en lo que le haya una casa de renta para que se vayan de ahí. Le debo una, jefa. Voy a verla mañana. Sé que está mal lo que hice, jefa, por tener dos familias, pero ya lo hecho, hecho está. O sea, o sea, la mamá tiene o tenía a la otra mujer viviendo ahí con ella. Es por eso que cuando la otra le empieza a mandar mensajes y ella le avisa que recibió estos mensajes, él le habla de inmediato a la mamá y le dice, ¿sabes qué? Rocío ya la cagó, quítale el teléfono, haz como que tú fuiste la que mandaste los mensajes. O sea, todo lo que tramó, todo lo que tramó con la mamá para que Julia no se diera cuenta que efectivamente tenía un amante y aparte viviendo en casa de la suegra. Y dice que lo despertó y le dijo que le explicara que era todo eso, todo ese teatrito que se estaba armando. Y él le dijo todavía, ay, mañana hablamos, así de huevos, mañana hablamos. Le dijo, ¿sabes qué? Te me vas, agarras tus cosas y te me vas. Y él le dijo que no. Y le volvió a decir, dice, le di la oportunidad de que agarrara sus cosas y que se largara. ¿No lo hizo? Agarró unos cuantos trapos, unos zapatos, se los aventé y lo corrí. Y lo corrió, y lo corrió y se largó. Pero dice que al día siguiente llegó la suegra que quería hablar con ella y ella le dijo, ¿sabes qué? No, no. Y que le haga como quiera. Dice, lo corriste como un perro, le aventaste sus cosas y yo vengo a recoger sus cosas. Y le dijo ya, que venga él, que venga él y que la saque. Yo a usted no le doy nada. Y que llega lamentada Rocío. Lamentada Rocío también fue a pelear las cosas del José. Y que le entregara sus cosas y le dice, salte o me tienes miedo. Dice, no, no, no es miedo, es precaución. Y no salió. No salió y le dijo, pues arreglamos con abogados y que ellos decidan lo que nos corresponde a cada quien. Y así y asá. Y pues después le manda mensajes a la Rocío. No te llenabas la boca gritando, yo soy Rocío. Qué penita das. Solo tengo una duda. ¿Cuántas veces me agendaste y nunca te dio José ni para las uñas? Yo en tu lugar hubiera agendado y en persona te hubiera dicho que era la amante. Pero como eres tan caca, ni para eso tuviste el valor. Y ahora cuéntame, ¿cómo va tu vida? Churpia, ¿dónde está el dinero que te decía José? Ya me imagino la vida tan miserable que llevan al lado de tu ahora suegra. Lo dices por hartita. Me quedé con él y tú sola. Pobrecita de ti. A él ya no le haces falta. Él vive feliz conmigo. Vamos a salir adelante. Yo voy a apoyar de ahora en adelante como pez. Por si no lo sabes, me rejalo un anillo para que en cuanto estén divorciados se case conmigo. No te da vergüenza de hacer tus videos en TikTok y quedar como la más endeja de la historia. Te gusta causar lástima. Y tómalo como quieras. No voy a repetírtelo. Si metes esto en tus tonterías de tus veideitos, no sabes con quién te estás metiendo. Date cuenta y resígnate. ¿Qué perdiste? Me eligió a mí. Ahora cuando yo quiera, va a ir con tus hijos, porque como todo el día estamos juntos, no le sobrará tiempo. Y ahí sí que pena con tus mocosos. Porque van a sentir lo que sentían los míos cuando salían a pasear y los míos encerrados. Bruta. Es todo, mamacita. No que muy perrita. Eso te pasó por estúpida. Mira, cómo quisiera tenerte de frente y a él también. Qué ilusa eres. ¿Qué edad tienes? Uy, debería asustarme. Es pregunta seria. No traen ni para tragar. ¿Eres pariente del presidente AMLO? No voy a contestarte tus mensajes porque sería hablar sola. Pero sí voy a mostrarte algo que te puede interesar. Y le manda conversaciones de él, donde le está pidiendo perdón. Donde le dice... Mira, todos cometemos errores. Tú tampoco eres perfecta. Tienes un carácter muy fuerte. Eso también está mal. No debes ser así con quien te ama. Cometí este error. Te aseguro que esto nos hará más fuerte. Te voy a dar tu lugar. Déjame intentarlo de nuevo. Quiero recuperar a mi familia. También tengo el audio. Te lo agrego. No, mejor quédate con la duda. Pero está fuerte. Dile a él que te lo enseñe. Y como último, porque mi tiempo vale oro. No te metas conmigo. Porque podrá estar contigo. No porque él se fue. Sino porque yo no lo quise aquí. Pueden cambiar los papeles. Ahora puedo ser su amante. Y estos mensajes son del perro arrepentido. No puedo dormir. Ya casi un mes y no me acostumbro a estar sin ti. Sin mis hijos, mi casa y trabajo. Fue un estúpido. Perdí todo por un rato. Perdí a una mujer que siempre me apoyaba en las buenas y malas. Quien aguantó conmigo cuando no tuve nada. Quien hacía que mis días fueran divertidos. Quien luchaba por un mejor futuro. Hoy hablé con Rocío y le dije que extraño un chingo y que te amo solo a ti. Ya se va de aquí. Me confesó que los niños no son míos. Me mintió. Ella tenía un vato. Le llamó y escuché todo. Perdóname por favor. Sé que aún me amas y te perdono por mi parte por salir con aquel. Estás en tu derecho. Dame una sola oportunidad. Lo que pasa es que al tiempo, después de que él se fue, la invitó a salir alguien porque ella empezó a subir. Les digo que toda esta historia la viene subiendo desde julio, desde que empezó todo esto. Entonces le empezaron a llegar mensajes de personas apoyándole y chalala, chalala. Le invitaron a salir y ya hasta había salido con alguien y también subió las conversaciones de las pláticas que tenía con esta otra persona. Y pues ellos han estado viendo todo esto. Disculpa la hora, Julia. Te he marcado y no me contestas. Hazlo como una persona madura y habla este tema. Es importante. Llegó tu demandita. ¿No crees que estás algo exigente? Yo no tengo para pagar abogados y tampoco puedo perder el tiempo. A tu demanda se te olvidó ponerle que no me dejas ver a los niños y que las dos veces que los vi fue en tu domicilio. Bueno, afuera. ¿Por qué? Ni a la sala puedo entrar. ¿Te quieres divorciar? Haz las cosas bien. Vamos a vernos en persona y lo hablamos. No he tenido tiempo de responder tus llamadas. Solo pido lo que les corresponde a mis hijos. Que tu abogado y el mío lo arreglen. Ahí contesta eso la demanda. También dile que desde hace casi tres meses que te corrí, solo les has dado 600 pesos y 1,300 pesos. Lo estoy haciendo bien y no gracias, no me interesa verte. Eso es demasiado, no olvides que yo tengo más hijos. Tú quieres nomás fregarme porque estás celosa. Conmigo tienes tres, pues ¿en qué quedamos? No que no eran sus hijos, no que la Rocío le había dicho que no eran sus hijas. Sé que aún sientes algo por mí y no puedes olvidar tantos años en unos meses. Solo pena. Si supieras. Eso esperaba, pues andas con ese erro. El dinero no es todo y ese vato anda en malos pasos y un día lo van a agarrar en la movida y se te va a acabar el amor por él. ¿De dónde crees que trae esos carros? Ya no fumes. Es que él no andaba regando hijos ni teniendo dos mujeres a la vez. ¿Será que por eso se da sus lujos? Traes puro sueño. No, de mí te acuerdas. Si me cae que por eso quieres divorciarte, ya vi en tu insta que te dio una pulsera. Ni de oro ha de ser, pero tú eres tan cursi que los dos traen una igual. Eso no hacen los amigos. Nomás una cosa sí te voy a decir. Claro que mis hijos son míos y que ni se le ocurra ganárselos con cositas. Nomás me acomode mejor y voy a darle todo a mis morros. ¿Quieres andar de novia? Dame a los niños qué ejemplo les vas a dar. Los vas a confundir. En todo anda, menos en tu vida. Yo por el contrario te borré de toda tu vida triste e infeliz. Ni me llama la atención. No tendría por qué decírtelo, pero eres el papá de mis hijos y con todo respeto, tú eres del menos indicado para venir a hablar de ejemplo. Piensa lo que quieras, yo sigo lo mío. Mi vida ahora es ajena a ti y no tengo por qué darte explicaciones. Bonita noche. Bye. Ni mare, tú sigues siendo mía. Mañana voy a ver a los niños saliendo del jale. Dile que los amos. Y a ti también te amo, preciosa. Y pues para tranquilidad de todas nosotras, efectivamente se divorció. Me parece que fue ahora en agosto. Y este es el último mensaje que le envió. Discúlpame, solo quise enviarte este mensaje por última vez. Serás mi esposa. Hace años contaba los minutos por verte en el registro civil y fuéramos uno solo. Te veías hermosa. A la semana nos casamos a la iglesia. No puedo creer que ahora estemos de nuevo arreglándonos para firmar el divorcio. Hoy termina todo lo que por tonto arruiné. Estoy muy arrepentido. Yo creí que sí me darías la oportunidad. Sé que hoy te verás más hermosa y lo más triste que serás libre. Solo quiero que sepas que aún te amo demasiado y que voy a luchar por ti de nuevo. Hoy respeto esta decisión tuya. Se acaba esto. Y pues así las cosas. Ella se divorció. Les digo que fue ahora en agosto. Esto le digo que ella lo empezó a subir como en julio, pero pues al parecer ya tenía meses atrás. Y pues ella solamente quería desahogarse, compartir su historia en TikTok. Y llamó a la reflexión de que seamos una mamá de nueva generación. Porque ella dice que tiene hijos y ella quiere que cuando sus hijos crezcan, quiere ser una suegra que se gana a unas hijas y no a unas enemigas. O sea, porque esta señora, fíjense, o sea, dice que realmente ella nunca, dice que en los años que llevaba de casada, si cuatro veces fue a visitar la casa de su suegra, fue mucho. No se llevaba bien con la suegra, la suegra no la quería. Y hasta dónde llegó a meter a otra mujer a su casa, sabiendo que él tenía esposa, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí este chismazazazazazazo. Ahí se los dejo para que lo comenten. ¡Gracias! ¡Gracias!